¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! en este momento, y también me gustaría compartir con ustedes, que realmente estamos en short. Nosotros estamos en short, pero por lo que, por lo que, antes de que, nos hemos dicho que todos los shorts nos hemos dicho que nos han dicho que los shorts se han visto este video, si hubiera así, y si esta sucedió, así es muy bueno que me recuerda este hecho de que me he olvidado de que me ha hecho esto. Por lo que a mí me ha hecho el video que algunos de los controles se hicieron. Por lo que la posición era muy neutral. Me ha pensado que hay una base. Y hay una base, porque la base no se se ha hecho. Cuando el mercado se ha llegado a la consolidation. y porque muchos días hay hay consolidación de consolidación entonces nos sentimos que ahora no es un problema y no es un problema muy bien y estamos neutralando aunque los mismos que hubo algunas posiciones antes de ser pues las que nos holdan así que no es que hubo de holding no hemos tomado ningún nuevo trade sino que los que hubo un nuevo que no es ningún 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 el nil Esto también tiene un derecho a nivel o no se ha hecho un nuevo. Esta es la situación que hay gente con la gente con solos. Todos los traders están los que ella no le ha hecho. Así que de nada a nadie deECADO que el mercado va aingo poco. Algunos los trabajadores entran a la example. Entonces, hicieron la línea de resistencia. Ahora vimos que, sí, pero la l ibáquita. pero lo que ocurrió que el rally en el primer 2-3 minutos era muy fuerte que el buy above es que el trigger no era de 90% de los que ocurrió porque era muy thin volumen en el volumen en el volumen muy poco de trade y el precio se bajó y por eso que el trigger no se puede no hay que un problema porque esto se aumenta y todos se están en la parte de la zona de la gente entonces la verdad es que no se ha no hay un nuevo y no hay que no se puede que ya se va a jugar ya sé que y me siento que ayer que ayer , que ayer es mejor, que ayer pero ayer de los análisis de los análisis, los análisis los análisis de los análisis no hay que confirmar Muchas personas han hablado en la gente y las personas que somos en la gente que no hay nada de un trade long no hay nada después de ver cosas que se ha llegado pero no hay nada pero ¿qué es algo que se sabe? que el gobierno ha dicho que que hemos conocido algo antes se escuchar pero la fact of the matter y que ellos me han informado antes y yo también y yo también y yo me he 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 y yo me he 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 y yo 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 he 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 he, he 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 ¿Qué pasa? y ya Los servicios de los servicios de los usuarios y los servidores de los servicios de los usuarios y esto es un informe. ¿Qué es lo que sucedió? El mercado se bajó. La expectación era, el mercado se bajó, pero el mercado se bajó, el mercado se bajó. El mercado se bajó mucho que el finance minister dice algo y el mercado se bajó. El mercado se bajó, el mercado se bajó. El mercado se bajó, el mercado se bajó. Entonces, el mercado se bajó. El mercado se bajó, el mercado se bajó, los bajos. en…! el mercado y ahora entonces ahora en este año en este año este año este año que hemos ahora el mercado se ha ahora se ha que las leas de más negativo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 que las personas que trabajan en este fondo se interesa, entonces todos los ejemplos junto con un volumen. Si estas conversando, hay tampoco valor que haya. FII ha bajo percumbra de un volumen y DII ha 3,000 crores a partir de un volumen. So that means, que volumes muy thin están. Valuation change, fundamental change rara. Entonces, los precios, pero volumen play no se ha hecho. Si alguien que se está trabajando en la zona y que se está trabajando en la zona y que no se ha hecho en la zona, entonces que se entiende que se está trabajando en la zona y que se está trabajando en la zona y que se está trabajando en la zona y algunos de los que no hay shorts no fueron porque el mercado se cayó entonces los que no hay shorts los que no estaban todos los que no fueron todos los que no hien entonces ahora los que se saca están en el trabajo porque los que no hay y lo que es panic que ahora las pantas en un sainteria. Que se mueran de un beneficio en un rendimiento de un reducción en los casos. Entonces, la persona intenta hacerlo su short de cover. Se puede ver que a menando, hay un deslizabeth ajo de un très grande aumento, esto es nuestro primer punto. Es el siguiente round de sesiones, hay un deslizabeth. Ahora, aquí es el FII. que el FII ahora mismo no se ha visto en este truco en este truco en este truco que el FII ahora va a ser más corte y el mercado de arriba y luego va a exit o ya va a ser corte y el loss book ya no sabemos que lo que va a hacer ahora que el FII 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 lo que y eso, pero ahora pasa que se dice en el fiscal deficit, que se reen que empecemos nuestros revenus en que nos hicien por cierto. Por ejemplo, cada 1.5,5,4 crore,ارal, por lo menos, por lo largo de lo que tenemos que de cada dinero, por lo largo de la la, por lo largo de las flores, entonces ahora ya tenemos que mente, entonces si se los preguntas, entonces imposible, cuando ahora vamos a Nifty a ver si, Nifty 600 points ahora 600 points ahora me piensan no es ahora mismo que hablo si me miren que 600 points que el momento que ya está entonces 40% y 60% de marquette de retrace, ¿aes cierto? ¿A går? ¡Era que se la 40% de ceas, pues 200 pontos estarán... 200 points. Lo que aё si dijiste que 200 points down, puede ser apωνado en dreams. Pero si... ... SAY si se puede que 60% retrasce, que sea que está tan con que está bien normalmente. Entonces, 60% retrasce, es que significa que 300.000 se también un punto de puntos continúes ahora si se entendemos que si se supone que 300.000 o 200.000 puntos se atentan entonces el fall se ya 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 es 300 puntos y decir que 360 puntos se giran entonces, 200 puntos se siente como es eso, así así y así es decir que esta bastante aquí hay muchos grandes movimientos en cuenta de mi opinión en el NIFTI en el LOWER HIGH porque de 121,002,200 y el nivel está al menos se ha llamado lower high pattern y el LOWER LOW a veces lo a tiempo, lo a veces no lo 10,600 lo a veces no lo 12,000 euros se 10,600 euros y el derecho a la y el este lo pattern de lo a lo a y la zurunidad a veces le recuerdo que hace 3 veces continuo 1 va a ser 1 va a ser 1 va a ser 14,000 euros 50,000 euros ahora lo que dice uno que el que dice 2 euros se llaman que 2 veces 2 veces 3 veces Desde expected prix venganza, no, solas polio muy bajas. Ahora ellos sí al finalizará o no, no Si lo tenemos orando мамas de reposar más ojo como los impuestos y luego los dos impuestos entonces no sé también porque songezas con un constante ve trabajando en isotras conventionas Zwe Ok no sole false sais, pero cuando tengamos esta Bos ideas, no許取esIV först Valentín es para los carros si, esto es todo el que se ha creado es como la baja para que se ha creado lo que es un requerimiento es un requerimiento de $12,000 que si $12,000 si se ha creado, si se ha creado si se ha creado entonces, que se ha creado de nuevo, si se ha creado y el mercado se ha creado entonces, ahora se ha creado de 10,600 que ahora es que se ha creado y si se ha creado entonces, que se ha creado que se ha creado de nuevo amigos, en short term los patrones, los patrones están en la base ahora, después de este rally es que se ha creado de la reverse head and shoulder y se menciona inverse head and shoulder la base y se ha creado y en este año entonces, la base de nuevo y hace grandes que los dos por ejemplo, este es el año que se debe de un alto y lo que está haciendo esto, si se se ha deslizando que vean a 12,000% de la gente y si vean a 12,000% de la gente y si a 12,000% de la gente se debe de un nuevo alto y cuando se debe de un alto y entonces se viene de un alto y luego se entran que aunque sea de un alto de 1.500 hasta que aéga 12,425 aéga entonces ahora vamos a hablar de un short term de que vamos a hablar de un resistencia de 11,425 11,450 entonces lo que es que que si tenemos que 1,425 aéga si hay el trigger level que va a 700 antes de haber si se suponga que si se suponga 1,425 aéga que se suponga 1,525 aéga que se suponga que si suponga que se suponga que se suponga que suponga que se suponga que se suponga que se suponga que si suponga lo que se suponga esa es.com y contigo y en un explorado o facebook de univis y , 1.7 cilallar y por un 1,400 por un 6.400 para la la en la. D coated que te lo leas como puedes que logo porque en mi en el mundo realmente que la y a una una y luego me luna y las te voy a y Gracias.